Como integrantes de un espacio de construcción, de conocimiento y de aprendizaje, la comunidad universitaria declara no a la violencia en cualquiera de sus formas, no a su legitimización y no a la impunidad y o ausencia de justicia en los casos de violencia de género. Pedimos mecanismos legales que otorguen celeridad a la justicia y protección a los afectados. También adherimos a la jornada provincial de protesta programada por la Confederación General de Trabajadores de la CGT y la Central de Trabajadores Argentinos CTA a desarrollarse el 19 de octubre. Convocamos a las actividades previas. Firman el escrito Rectorado de la UNRC, AGD, FURC, ATUR, Observatorio de Derechos Humanos, Consejo Social, Graduado del Bicentenario y FEPOC.